¡Puesa! 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 Te recibí el corazón con todo el alma No me arrepiento a pesar de tu tradición Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenía que ser tu única desesperación Me diste el corazón Me lo diste herido Tu amor te engañó Tú engañaste al mío Eres tan tirana El que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Porque tenía que ser un tirana Tirana ya no vas Mi pobre corazón Ya no te aguanta más Mi pobre corazón Ya no te aguanta más 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 ¡Gracias!